El gobierno del profesor Juan Vos Antecedentes La caída de Trujillo en el año 1961 quedó al frente el gobierno del doctor Joaquín Balaguer Ricardo quien era presidente de la república pero ahora con el poder real y Ramfis Trujillo quien quedó al mando de las fuerzas armadas este se decidió a perseguir a todos los que ajusticiaron a su padre Se crearon organizaciones políticas opositoras a los remanentes del Trujillado como la Unión Cívica Nacional que se formó en julio de 1961 presidida por Viriato Fiallo El Partido Revolucionario Dominicano se formó en el exilio en el año 1939 presidido por el profesor Juan Vos constituyendo la principal fuerza política del entonces También se organizó el movimiento 14 de junio que presidía Manuel Aurelio Tavares Justo organización antitrujillistas de orientación radical Los días que seguían a la muerte de Trujillo se caracterizaban por las fuertes movilizaciones sobre todo en las zonas urbanas la salida del país ante la fuerte presión de Ramfis Trujillo y una huelga general que se promulgó por 11 días Con la destitución de Balaguer se formó un consejo de estado al frente quedó Rafael Filiberto Bonelli este tenía también la misión de convocar una asamblea constituyente y organizar elecciones líneas El gobierno de Juan Vos El 16 de mayo de 1962 se celebraron elecciones en las que participaron la Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano cuyo candidato, el profesor Juan Vos resultó electo por una abrumadora mayoría de votos El profesor Juan Vos en sus discursos de campaña usó como estrategia la no persecución a los trujillistas lo que valió el voto de estos en las elecciones En sus alocuciones radiales utilizaba lenguaje sencillo y didáctico siendo entendido por la mayoría de las personas también incluyó su programa de gobierno el cual era democrático, plural y justo El 27 de febrero de 1963 tomó posesión Juan Vos dando inicio a un gobierno ampliamente democrático respetando las libertades públicas y los derechos humanos Vos sorprendió con su triunfo a los cívicos y a la poderosa iglesia católica quienes no pensaron que este hombre que pasó 25 años en el exilio y retornó en octubre de 1962 o sea, a pocos días de la celebración de las elecciones podría ganar Principales medidas económicas de Juan Vos Vos inició un nuevo estilo de gobierno se aplicaron medidas que buscaban controlar las finanzas y la corrupción Además, una vez que se adoptó la constitución se tomaron decisiones para poner en práctica los principios enarbolados en esta como el respeto a las libertades públicas y a la política de vivienda Plan de austeridad del gobierno Vos utilizó una práctica común de las emisiones radiales en la que explicaba la situación económica y las medidas tomadas por su gobierno Su primera decisión fue aplicar el plan de austeridad debido a la situación de quiebra en que se encontraba el gobierno Se tomaron medidas como Rebaja de los sueldos más altos como los de los presidentes y los ministros Eliminación de los cargos considerados innecesarios El Consejo de Estado había realizado en un año más de 25.000 nombramientos El gobierno suspendió la ejecución de un plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado que significaba el gasto de 15 millones de pesos La reforma agraria La necesidad de disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas hacia la reforma agraria Una demanda imperiosa para el sector campesino Desde el primer día Vos dedicó su interés a este proyecto Se creó el Instituto Agrario Dominicano como la entidad responsable de la reforma Aún así, el gobierno logró crear un movimiento de apoyo favorable a la reforma agraria que se tradujo a las donaciones de empresas y de personas de tierra, dinero y maquinario Sectores opuestos al gobierno de Juan Bosch Diversos sectores desarrollaron una intensa actividad de oposición contra el gobierno de Juan Bosch La Iglesia Católica, los empresarios y algunos sindicatos fueron los principales opositores de Bosch Enfrentó dificultades militares y problemas diplomáticos con el gobierno haitiano Golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch Este hecho se hizo evidente el 20 de septiembre de 1963 cuando los grupos empresariales convocaron una huelga general que paralizó el país por dos días Esta huelga fue interpretada como una señal para los militares que había llegado la hora de realizar el golpe de Estado que habían planificado Las consecuencias para el pueblo dominicano no se hicieron esperar Cinco días después el 25 de septiembre de 1963 Bosch fue derrotado y reemplazado por un triunvirato presidido por Emilio de los Santos La escogencia del triunvirato y luego la conformación de los consejos de Estado degeneró más tarde en 1965 la gesta de abril tras un llamado radial del partido revolucionario dominicano PRD reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch quien se encontraba en Puerto Rico Poco después la segunda intervención norteamericana a la República Dominicana en el siglo XX con el arribo de 42 mil marines en el puerto de Santo Domingo inicia la guerra de abril Principios básicos de la Constitución de 1963 La Constitución en su primer artículo establecía como finalidad de los poderes públicos proteger la dignidad humana y promover y garantizar su respeto promover la eliminación de los obstáculos de orden económico y social que limiten la igualdad y la libertad de los dominicanos promover el desarrollo armónico de la sociedad dentro de los principios normativos de la ética social Además según la Constitución la existencia de la nación dominicana se fundamenta en el trabajo por lo tanto se reconoce el derecho de todas las personas al trabajo y a la obligación del Estado de propiciar y garantizar las condiciones mínimas para el ejercicio de este derecho ¿Cuáles fueron los aspectos más radicales de la Constitución de 1963? En derechos humanos se consagró la inviolabilidad de la vida y la libertad personal se estableció la libertad de creencia así como la asociación política se prohibió la censura de la prensa en el aspecto laboral se declaró la libertad de organización sindical se eliminaron las discriminaciones salariales en base a sexo edad o Estado los trabajadores tendrían derecho a participar en los beneficios de la empresa se estableció el derecho a huelga en relación a la propiedad se declaró el minifundio como antieconómico y antisocial solo los dominicanos tendrían el derecho de adquirir la propiedad de tierra se declaró de alto interés que cada hogar dominicano se estableciera en terrenos propios en el aspecto económico se prohibieron los monopolios en favor a particulares el Estado garantizaría a los agricultores un mercado seguro y ventajoso en relación a la familia los hijos sin distinción disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social espiritual y físico se prohibió expandir certificaciones correspondiente al estado civil de las personas donde se hagan constar las condiciones del hijo nacido dentro o fuera del matrimonio